Para mí, estudiar terapia física y rehabilitación en la NAO Cancún ha significado un nuevo ciclo de experiencias en mi vida. Me ha permitido conocer un poco más de lo que es la cultura mexicana, además de también rodearme de nuevas amistades y personalidades en mi vida. Es imprescindible mencionar la importancia de los docentes, ya que me han permitido perseguir mis objetivos personales y deportivos fuera de lo académico sin que me afecte en mi desempeño. Para mí, estudiar en la NAO Cancún es vivir nuevas aventuras.